Música Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas En esta ocasión vamos a ver en este tutorial Cómo funciona la función C Que es una función de Excel Que nos ayuda a convertir el valor de una celda En cualquier otro Ya sea un valor numérico o un valor categórico o nominal En este caso vamos a ver un ejemplo De cómo se convierte la calificación Que obtuvo un estudiante de manera numérica En una valoración de desempeño De acuerdo a estas categorías Si tiene una calificación mayor de 95 Pues es un desempeño excelente De 90 y 94 Muy bueno Entre 81 y 89 Muy bueno De 70 a 79 es suficiente Y menos de 70 puntos Es un desempeño insuficiente Y vamos a ver cómo se lee esta función La función dice Si el valor de la celda De los interés, en este caso de 2 Es mayor que 70 Eso quiere decir que arriba del 70 70.1 70.01 Cualquier valor de arriba del 70 Sin el 70 El 70 queda fuera de esta De esta condición Escribe la palabra suficiente Cuando se trate de texto Debemos escribir el texto Entre comillas ¿Sí? ¿Sí? De otra manera Cualquier otro valor Que es esta coma Cualquier otro valor Escribe insuficiente Y vamos a ver cómo funciona Copiamos Para aquí Para que sea más rápido Lo pegamos Algo pasó Vamos a volverlo a hacer Copiamos La fórmula Lo pegamos Aquí Y listo Entonces La condición Dice Si el valor de la celda De 2 Es mayor que 70 Es decir que si el estudiante Sacó 70 Ya no va a aprobar Ya no va a tener una categoría De suficiente Tiene que sacar 70.1 Para que sea suficiente Escribe suficiente Entonces Esta coma Escribe suficiente De no ser así Esta coma Es lo que significa Escribe insuficiente Entonces pues Este estudiante sacó 100 Es suficiente Arrastramos la fórmula Hacia abajo Para copiar la fórmula Ya sabemos Ya sabemos cómo Nos posicionamos En esta esquina Cuando la presa Esta cruz Y arrastramos Sin soltar el botón Hacia abajo Entonces Entonces bueno Todos los alumnos Que tengan Más de Más de 70 Tienen calificación De suficiente Y quien tenga 70 Como la condición Es así Pues tiene insuficiente Insuficiente Si queremos que incluya El 70 Debemos decirle Que sea mayor O igual A 70 Mayor O igual A 70 Tenemos que hacer Acuérdense De ponerlo Desde la primera Fórmula De la primera fila Para que podamos Arrastrar hacia abajo Entonces Si el valor De la celda Es mayor O igual A 70 Escribe suficiente Y de lo contrario Escribe insuficiente Arrastramos la fórmula Y ya 70 Ya está incluido 70 Entonces es Suficiente Eso es cuando Solamente tenemos Dos Dos opciones Pero Nuestro problema Incluye Varias categorías Entonces Que es lo que Tenemos que hacer Bueno Seguimos con la misma lógica Si el valor Si el valor De la celda De interés En este caso Es de 2 Es menor que 70 Escribe Insuficiente Si el valor Es menos de 79 Escribe Suficiente Ya lo excluyó Ya excluyó Los del 70 A 79 Ya los excluye Porque le podemos Que escriba suficiente Si el valor Es menos de 89 Escribe bueno Ya excluyó Los de la categoría anterior Si el valor De la celda Es menor o igual A 94 Entonces Escribe muy bueno Y todos los demás valores Que es Es decir Arriba de 94 Si Arriba de 95 Es excelente Copiamos la fórmula A ver que hace La pegamos Aversamos Aversamos doble clic En la celda La pegamos Nos falta un paréntesis Parece Arrastramos Tiene excelente Si Bien El 95 Está incluido Entonces Si fuera 94 Vamos a cambiar El valor A 94 Cambia muy bueno Y ya Esa es nuestra Fórmula Nuestra forma De recodificar Una variable numérica En una categórica Pero también Podemos codificarlas Al revés Si tenemos un valor Un valor categórico Pues podemos convertir A un valor Numérico Y en este caso Pues lo que hicimos Es igual Si La función Igual La función Si Ponemos paréntesis El valor De la celda De interés Es igual A Como es texto Acuérdense que tenemos Que ponerlo entre comillas Excelente Y cualquier Este entonces Cámbialo a 1 De lo contrario Ponle 0 Y Cerramos el paréntesis Y ya Codificamos ¿No? Mismo procedimiento ¿Sí? Para todos los demás Igual Si tenemos Más categorías Si queremos Recodificar Más categorías Pues seguimos La misma Lógica ¿No? Si El valor De la celda Es igual A Excelente Escribe 1 Si Si Como El valor De la celda Es igual A muy bueno Acuérdense que es como Es texto Tenemos que poner así Exactamente igual Como Escrito para que lo encuentre Si lo escribimos Si lo escribimos Si lo escribimos con algún error Ya nos lo va a encontrar Entonces Entonces Escribe 2 Cualquier otro valor El valor El valor El valor El valor que nos esperamos Para si le queremos incluir Otra categoría Volvemos a escribir La función Si Volvemos a posicionarnos Sobre la celda De nuestro interés Y le decimos Si la celda Es igual A Bueno Entonces Escribe 3 Y cualquier otro valor Vamos a Dejar aquí el ejercicio Pon 4 Damos paréntesis Algo pasó Vamos a volverle a escribir Entonces Si El valor De la celda Es igual A Excelente Acuérdense Que este texto Entonces tiene que ir Entre comillas Escribe 1 Si El valor De la celda Es igual A Muy Bueno Igual Entre comillas Entonces Escribe 2 Si El valor De la celda Es igual A Bueno A bueno Acuérdense Entre comillas Entonces Escribe 3 Y cualquier otro valor Para terminar Con el ejercicio Obviamente Nos falta otra categoría Pero bueno Para terminar el ejercicio Escribe 4 Nos faltan Paréntesis Le decimos que sí Entonces Ya tenemos el valor Arrastramos hacia abajo Y ya Recategorizamos De Una variable Categórica A una variable Numérica Y esa sería La forma en que se ocupa La función Si auto Le decimos De De CC por Antarctica Films Argentina